La Máquina Defensadora Este llanto que yo traigo, nadie lo puede quitar Esperando tu regreso, y no dejo de pensar Sé que es difícil saber, que tú tienes otro amor Pobre de mi corazón, sufre mucho y sin sabor Si tú regresas cariño, seré el hombre más feliz No hay otro amor como tú, solo te quiero a ti Me dejaste una herida, temblando mi corazón Me desespero y me vivo, en la calle y el alcohol Y aquí el sabor Este llanto que yo traigo, nadie lo puede quitar Esperando tu regreso, y no dejo de pensar Sé que es difícil saber, que tú tienes otro amor Pobre de mi corazón, sufre mucho y sin sabor Si tú regresas cariño, seré el hombre más feliz No hay otro amor como tú, solo te quiero a ti Me dejaste una herida, temblando mi corazón Me desespero y me vivo, en la calle y el alcohol La máquina de desespero Los entornos del sabor Si tú regresas cariño, seré el hombre más feliz Si tú regresas cariño, seré el hombre más feliz No hay otro amor como tú, solo te quiero a ti Me dejaste una herida, temblando mi corazón Me desespero y me vivo, en la calle y el alcohol Me desespero y me vivo, en la calle y el alcohol